El proyecto TITAN es una red de colaboración entre varias regiones europeas, es un proyecto que lideramos desde Galicia y que tiene por intención compartir todas las buenas prácticas de innovación que se están desarrollando en ocho regiones europeas, crear un mapa de buenas prácticas y luego ponernos en contacto para trabajar sobre estas buenas prácticas e incorporar aquellas buenas prácticas que funcionan en otras regiones, en nuestro caso en Galicia. En TITAN participan profesionales muy diversos con backgrounds muy distintos y es uno de los principales activos del proyecto porque participan desde ingenieros que tienen un conocimiento muy bueno de procesos y tecnologías, de sistemas de información o gente con una formación más sanitaria. Para nosotros es muy importante colaborar con otras instituciones y otros agentes porque muchas veces estamos todos buscando soluciones a los mismos retos sanitarios, todos tenemos los mismos problemas y una forma muy eficaz de incorporar la innovación es simplemente ver lo que ha funcionado en otras regiones e incorporarlo adaptado evidentemente a tu entorno y a tus sistemas organizativos. Nuestros socios europeos se muestran muy interesados en todos los proyectos que hemos desarrollado a través de compra pública innovadora. Destacaría quizás por mencionar uno el proyecto ESAUDE que se dirige más a esa información que se intercambia con los profesionales. La principal ventaja es que en TITAN trabajamos sobre proyectos que ya tienen un recorrido, de que ya se han desarrollado e implementado y que por lo tanto conocemos las virtudes y los defectos, las facilidades y las dificultades de ejecutar estos proyectos. Música 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 Música